La Edad Antigua fue el periodo histórico comprendido entre alrededor del año 4000 a.C. y el año 476 d.C. Como todas las etapas en las que se ha dividido la historia humana, estas fechas han sido marcadas atendiendo algunos acontecimientos importantes. En este caso, el inicio se calcula a partir de la aparición de la Escritura, mientras que el final coincide con el fin del Imperio Romano de Occidente. Durante este periodo, la humanidad comenzó a organizarse, primero en ciudades-estado y después en imperios. Pasó, así, de una estructura nómada a crear las primeras civilizaciones de la historia. Entre las más destacadas de este periodo se encuentran la establecida en Mesopotamia, la Egipcia, la Griega, la Romana o la Maya. Los acontecimientos acaecidos durante la Edad Antigua, la más duradera en la historia, son innumerables. Entre los más destacados se encuentran la aparición del primer alfabeto escrito, la plasmación de las primeras leyes, la fundación de Roma, el nacimiento de Cristo y, finalmente, la desaparición del Imperio Romano de Occidente. La Edad Antigua, o simplemente Antigüedad, fue el periodo de la historia en la que aparecieron las primeras sociedades del mundo. Dentro de la división que se ha establecido, esta etapa siguió a la prehistoria. El hito que marcó el cambio de edad histórica fue la invención de la Escritura, alrededor del año 4000 a.C. En sus inicios, las sociedades primitivas humanas comenzaron a asentarse en zonas propicias. Así, dejaron de ser nómadas y buscaron terrenos fértiles y ricos para asentarse. De esta manera aparecieron las primeras poblaciones. Esos primeros y pequeños asentamientos fueron evolucionando con el tiempo. Pronto, las que consiguieron prosperar empezaron a hacerse más grandes. La aparición de la Escritura La invención de la Escritura se ha considerado como el hito que marcó la entrada en la Edad Antigua. Los sumerios empezaron a escribir hacia el año 3500 a.C. y otras civilizaciones crearon sus propios sistemas de signos para transmitir conocimientos. Política La primera forma de organización política y territorial fueron las ciudades-estado. Estas poblaciones, de tamaño variado pero más grande que los simples asentamientos anteriores, lograron un desarrollo bastante elevado. Eso los convirtió en centros de poder político. Como modo de defensa solían levantar muros rodeándolas y eran defendidas por la fuerza ante los conquistadores. Se trataba de sociedades muy militarizadas y las guerras entre los pueblos eran continuas. Durante la Edad Antigua, la forma de gobierno más habitual era la monarquía. Sin embargo, buena parte del poder real recaía en el clero. Las religiones eran muchas, pero solían servir de legitimación para los reyes. Tan solo en algunos lugares y de manera bastante breve aparecieron otros sistemas de gobierno. Los más conocidos, la República, en Roma por ejemplo, o la Democracia, en la Antigua Grecia. Lo más novedoso durante la Edad Antigua no fue la promulgación de leyes. Ya anteriormente habían existido normas para regular las relaciones humanas. La innovación fue que quedaron plasmadas por escrito, dándoles una mayor oficialidad y una pretensión de durabilidad. El ejemplo más famoso es el Código de Amurabí, considerado el primer convenio de leyes escritas del mundo. Economía El crecimiento de los asentamientos humanos obligó a establecer unas actividades económicas que pudieran generar los recursos necesarios para su mantenimiento. Esa importancia de la agricultura tuvo un efecto secundario. La posesión de tierras comenzó a ser un símbolo de riqueza. El comercio, aún con la dificultad que suponían las grandes distancias, se centraba en el intercambio de materias primas. Aunque también comenzaron a realizar trueques con productos manufacturados. Religión En líneas generales, las religiones más importantes durante la Edad Antigua eran politeístas. Esto significa que creían en la existencia de más de un dios. Sin embargo, fue durante este periodo cuando aparecieron dos de las más importantes religiones monoteístas, el judaísmo y el cristianismo. Se considera que la cultura durante la Edad Antigua es heredera directa de las anteriores tribus nómadas. Su vida estaba regulada por reglas y jerarquías y los incumplimientos eran castigados con dureza. Durante este periodo, no obstante, la situación evolucionó enormemente. En la llamada Antigüedad Clásica, vivieron el nacimiento de la filosofía, que se centraba en la búsqueda del conocimiento. Esto acabó afectando a muchos aspectos culturales, religiosos y políticos. En cuanto al arte, la mayoría de las manifestaciones tenían una fuerte carga religiosa. Cada civilización plasmó su mitología en su literatura, escultura, arquitectura o pintura. De estos siglos provienen algunos de los estilos artísticos más conocidos hoy en día, como el egipcio, el griego o el romano. Los sumerios desarrollaron su escritura alrededor del año 3.500 a.C. Los historiadores señalan que sobre el año 3.000 a.C. aparecieron unas escuelas llamadas Casas de las Tablillas, en las que se enseñaba a escribir a las familias ricas. Al principio solo se escribía para dejar reflejados hechos administrativos, comerciales o religiosos. Sin embargo, sobre el 2.700 a.C. ya se escribía literatura con temática variada. Unificación de Egipto Durante el llamado Período Arcaico, desde el 3.100 a.C. al 2.750 a.C. aproximadamente, se produjo un hecho que marcó la aparición de otras de las grandes civilizaciones de la Edad Antigua, la de Egipto. Alrededor del año 3.100 a.C. el rey del Alto Egipto conquistó el Bajo Egipto, dando lugar a la civilización que levantó las pirámides. Fundación de la ciudad de Roma Numerosas leyendas relatan la fundación de la capital del que sería uno de los imperios más importantes de la historia, Roma. No es posible conocer la fecha real, pero los expertos la sitúan entre el 758 a.C. y el 728 a.C. El crecimiento de esta ciudad, la conquista del Lazio I, del resto de Italia después y de buena parte de Europa, son acontecimientos que marcaron toda la historia occidental y del mundo. Atenas, Corinto, Esparta y Tebas, ciudades-estado. Si Roma fue la capital del imperio que dominó Europa durante siglos, Grecia fue su máxima influencia artística, filosófica y religiosa. Durante la Edad Antigua, cuando Atenas, Esparta, Tebas o Corinto se convirtieron en importantes ciudades-estado, desde ese momento se convirtieron en la cuna de la cultura europea. También fueron el lugar desde donde partió uno de los más importantes conquistadores de la historia, Alejandro Magno. En muy pocos años logró que su imperio alcanzara hasta la India y solo su mente frenó su ascensión. Fundación de Constantinopla y División del Imperio Romano En el año 330 se fundó la ciudad de Constantinopla, también conocida como Bizancio y actualmente como Estambul. Esta ciudad, tan solo 65 años después, se convirtió en la capital del Imperio Romano de Oriente después de que el imperio se dividiera en dos. Aunque la Edad Antigua terminó en ese momento, los bizantinos se consideraron siempre continuadores del Imperio Romano. Por lo que los historiadores afirman que, en Oriente, la situación no fue de ruptura, sino más continuista. Caída del Imperio Romano de Occidente Tras décadas de problemas internos, descomposición política y presión de los llamados pueblos bárbaros, el Imperio Romano de Occidente llegó a su fin en el año 476 d.C. Con este hecho, la Edad Antigua daba paso a la Edad Media. Curiosamente, la caída de Constantinopla, heredera del Imperio Romano de Oriente, sería el hito que marcaría el final de la Edad Media. Civilizaciones principales Mesopotamia Mesopotamia es el nombre de una región situada en el Oriente Medio. Su nombre significa entre dos ríos, ya que está situada entre el Tigris y el Éufrates. Esa región fue la cuna de las primeras civilizaciones humanas, favorecidas por la fertilidad de las tierras bañadas por esas aguas. Según los historiadores, las primeras ciudades fueron construidas por grupos de nómadas. Poco a poco, fueron ampliando las áreas urbanas. Fue un sistema monárquico, con unos estratos sociales bastante rígidos, un ejército, una religión y un idioma propio. Además, crearon una casta sacerdotal casi más poderosa que los propios monarcas. En lo económico, se distinguieron por su dominio de la agricultura, base de su alimentación y de su comercio. Los habitantes de esta zona usaban la escritura para apuntar sus transacciones comerciales, relatar las guerras en las que participaban y contar las costumbres de los pueblos ojuzgados. Persia. Al oeste del río Tigris, en una zona que mezclaba desiertos, estepas, cordilleras y mesetas, apareció el Imperio Persa. Fue una civilización totalmente patriarcal, con el hombre a la cabeza de cada grupo creado. Tuvieron fama de ser excelentes ganaderos, ya que le daban mucha importancia a la cría de todo tipo de animales. No solo tenían rebaños de vacas, sino que sus caballos y perros gozaron de gran fama. También eran grandes guerreros y sus enemigos temían su ferocidad. El conflicto más conocido en el que participaron los enfrentó a los griegos, las guerras médicas. En lo religioso, como tantas otras civilizaciones durante la Edad Antigua, los persas eran politeístas. Quizás lo que diferenciaba sus creencias de otras es que adoraban a los dioses entriadas. Egipto. Una de las civilizaciones que ha legado más monumentos a la humanidad ha sido la egipcia. Aún hoy se pueden contemplar sus pirámides, templos u obeliscos que, aparte de su belleza, son una fuente de información para todos los historiadores. Tal y como era costumbre, esta civilización surgió a la orilla de un río, el Nil. Sus habitantes aprendieron a aprovechar el beneficio de sus aguas, haciendo plantaciones y diseñando un sistema hidráulico que llevara el preciado líquido a toda la población. A pesar de las grandes extensiones de desierto, lograron una economía estable. Egipto estaba gobernado por un faraón. Este monarca era considerado como un dios, siguiendo la habitual maniobra de legitimar el poder político con la religión. Aparte, los habitantes también adoraban a un amplio panteón de dioses. Una de sus características fue su visión de la muerte. Pensaban que los muertos llegaban al inframundo, donde iban a seguir otra fase de su existencia. Para que esta segunda vida fuera próspera, enterraban a sus difuntos con toda clase de riquezas. Grecia Grecia está considerada como la cuna de la cultura occidental. Esta cultura, también llamada helenista, desarrolló una filosofía, un arte y unas instituciones políticas que son una de las principales influencias en la mayor parte del mundo occidental. Es allí, por ejemplo, donde empezó a usarse el término democracia, concretamente en Atenas. En un principio, Grecia estuvo constituida por ciudades-estado independientes. Solo se unían para defender el territorio ante ataques exteriores. La aparición de Alejandro Magno fue el momento de más extensión territorial y de unión política. El joven conquistador logró, en muy pocos años, expandir sus fronteras hasta la India. Su ejército parecía invencible, y la economía y arte del país alcanzó niveles excepcionales. Solo la muerte de Alejandro, con solo 32 años, detuvo su avance. Roma En su momento álgido, el Imperio Romano llegó a ocupar casi 6 millones de kilómetros cuadrados, uno de los más extensos de la historia. Su duración temporal fue muy amplia, desde el 27 a.C. hasta el 476 d.C. Sin embargo, la importancia de Roma trasciende a estos simples datos. Los historiadores coinciden que sin el Imperio Romano, la civilización occidental sería muy diferente. Desde la política hasta la economía y la sociedad, provienen en buena parte de su legado. De esta forma, sus conceptos jurídicos e institucionales han llegado hasta hoy. El derecho romano, el Senado, las provincias o el municipio, son conceptos creados en esa época. Lo mismo ocurre con el arte y la cultura. Muchas carreteras europeas siguen siendo los caminos trazados por los romanos hace ya varios siglos. Tampoco se puede dejar de lado la importancia de su idioma. El latín es la raíz de varios idiomas en Europa, y gracias al castellano, también en Latinoamérica. Sin embargo, la creación del Imperio no fue más que una historia de asimilación cultural. Los romanos fueron asimilando parte de la cultura de los lugares que conquistaban. Su principal influencia fue la Grecia clásica, pero también aprovecharon aportaciones de otros lugares. China. Mientras todas las civilizaciones nombradas aparecían en Medio Oriente y Europa, en Asia florecía el imperio más extenso, el Chino. Con más de 4.000 años de historia, China construyó infraestructuras impresionantes, como diques, y la más conocida, la Gran Muralla. Su origen se situó cerca de los ríos Amarillo y Azul, y la fertilidad de esas tierras le aportó una rápida prosperidad, y le dio la oportunidad de extenderse. A pesar del vasto tamaño de ese territorio, los gobernantes chinos lograron unificarlo y crear un imperio más poderoso que sus equivalentes occidentales. Aunque muchas de sus aportaciones no llegaron a Europa o lo hicieron mucho después, se les consideran los inventores del papel, la tinta, la pólvora y muchos otros productos. Mayas. También en Sudamérica aparecieron grandes civilizaciones durante la Edad Antigua. Una de las más destacadas fue la maya, que alcanzó un nivel de evolución a todos los niveles mayor que el resto de las culturas precolombinas. Los mayas habitaron un territorio muy amplio. Abarcaba desde la península del Yucatán, México, las tierras altas de la actual Guatemala, y la selva tropical situada entre esos dos puntos. Aunque el imperio maya sobrevivió a la Edad Antigua, durante esa época estaba pasando por el periodo denominado formativo o preclásico. Este había comenzado entre los años 2000 y 1500 a.C. y finalizó en el 300 d.C. Su origen se localizó en el Yucatán, recogiendo influencias de los Olmecas. Sus primeros asentamientos fueron construidos con barro, incluidos los templos religiosos. Basaron parte de su economía en la agricultura, aunque también practicaron la pesca y la recolección de frutas. La historiografía considera que el final de la Edad Antigua se produjo cuando el Imperio Romano de Occidente cayó bajo el empuje de los bárbaros y por sus propios problemas. Este final se produjo en el año 476 d.C., aunque hay que señalar que el Imperio Romano de Oriente sobrevivió hasta 1453. No obstante, algunas corrientes de historiadores señalan que ese fin de la Edad Antigua solo es válido para la civilización occidental. Según sostienen estos expertos, otras zonas deben considerar fechas diferentes, ya que algunos imperios se mantuvieron con las mismas características hasta mucho después. Esta fue una breve descripción de la Edad Antigua. Si te interesa saber más, sigue el link en la descripción del video. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre la Edad Antigua? ¿Nos interesa tu opinión? Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias.